Con la renovación y cambio de licencia de alcoholes, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato, OSATEC, alertó de gestores que cobran hasta 300 mil pesos por hacer el trámite. Los casos se han acentuado en los municipios del corredor industrial. Marisol Ruénes Torres, titular de la dependencia, recordó que al momento se registra un avance del 70% en el trámite de un padrón de 26 mil. El gobierno estatal tiene la meta del 80%. En días recientes, 20 legisladoras y legisladores viajaron a España para recibir un curso en materia legislativa con un enfoque a derechos humanos en la Universidad de Salamanca, para lo cual se alogaron más de un millón y medio de pesos. A partir de este jueves, fecha donde se festeja el Día de San Juan Diego, 200 comerciantes se instalarán como cada año en la zona aledaña al Templo del Santuario de Guadalupe. El director de Comercio y Consumo, Mauricio Fuentes Jiménez, informó que estos fueron los permisos otorgados y desde este día, los vendedores comenzarán a colocarse.